Yo perdí mi morenita, la esperanza que yo tuve Se parece una estrellita, cuando se apartan las nubes Se parece una estrellita, cuando se apartan las nubes La luna y las estrellitas, la comparo con mi amante La luna y las estrellitas, la comparo con mi amante Como la quiero bastante, no me acepta la visita Como la quiero bastante, no me acepta la visita Música He quedado como el sol, cuando lo tapan las nubes He quedado como el sol, cuando lo tapan las nubes Música 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 Música